¡Suscríbete! 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 Y desde... ¡Suscríbete! ¡Toba Rezo! Oye, Ángel, Rafael... ¡Yo te saludo! ¡Súpanos, mazo! Y esto se va a Javiña Isla. ¡Fuera fría, papá! ¡Sómalo sabroso! ¡Rapícate, rapícate, muchacha! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Gracias por ver el video!